No puedo negar que me gustas mucho, lo acepto Tú eres la muchacha de mis sueños, por eso es que son tan perfectos Me imagino un mundo a tu lado y mira, hoy aquí te tengo Eres lo que más quiero y también lo que más deseo Gracias mi amor por todo el tiempo que me has compartido Me has enseñado que tú siempre estarás aquí conmigo Perdóname por todo el tiempo que te he hecho yo sufrir Cambiaré por ti, me di cuenta que sin ti yo no puedo vivir No puedo vivir, no quiero existir, si tú no estás no quiero seguir Te necesito aquí para sonreír, pues quiero crecer junto a ti Y mi vida ha sido de colores, eres hermosa como girasoles Me besas y en otro mundo me doy roles, eres perfecta aunque a veces me llores La tinta ya se me acabó, es momento de hablar sin apuntar lo que siente mi corazón Tú eres mi razón, mi inspiración para esta linda canción No temas a nada que yo te protejo, viajemos a Marte pero sin regreso Mi vida entera, yo a ti te la entrego mi amor una vez más tu gordito rapero Eres tú mi gran amor, eres tú mi ilusión No puedo negarlo, no puedo negarlo y no sé qué me está pasando Eres tú mi gran amor, eres tú mi ilusión No puedo negarlo, no puedo negarlo y no sé qué me está pasando ¿Qué me está pasando? Creo que me está enamorando Si no está estoy delirando, todo el día la estoy pensando Ando cazando, la que me está inculando Besos y te apando, mija, si te ando robando ¿Para qué negarlo? Por ti sigo en lucha Felicidad me da mucha, te hice esta rolita Escucha, mija andes de trucha porque usted tiene la dicha Este güey las nieves te picha porque si no se encapricha Amigas me lincha, solo tengo ojos para ella Eres mi doncella, brilla tanto como estrella Rebella, muy bella, me enseña de estrella En mí dejo huella que la topo por el de ella ¡Bú! Mija, solo tú, solo tú Contigo la paso full, me da fuerzas como Hull Sin ya cool, recuerdo los guardo en el baúl Chido look, pongamos relación en Facebook Eres tú mi gran amor, eres tú mi ilusión No puedo negarlo, no puedo negarlo Y no sé qué me está pasando Eres tú mi gran amor, eres tú mi ilusión No puedo negarlo, no puedo negarlo Y no sé qué me está pasando Eres la única persona que todos los días me muero por ver Perdón si te enojo cuando te sonrojo Pero es que tus labios me encantan morder Nunca te quiero perder, aunque a veces nos dejemos de hablar Horas después lo olvidamos cuando platicamos Cualquier disgusto podemos arreglar Estando contigo siento que no me falta nada Y aunque ya llevamos tiempo, te miro ilusionada Cada noche le platico a mi almohada Los planes que pronto vamos a cumplir Mientras estemos unidos, nuestros objetivos podremos seguir Princesa no escuchemos chismes, la gente envidiosa solo sabe hablar Nos miran felices y mueren de cero Pero uno del otro debemos confiar Yo siempre te voy a cuidar Te prometo que ya no me vuelvo a pelear Por ti dejo toda la loquera Porque a tu lado siempre quiero estar Tus ojos me dicen te quiero Tu mirada que nunca me cambiará Yo nunca te fallo, chaparra, nadie se te compara Dentro de mi cora estás Gracias por todo mi niña hermosa Esto va pa' largo De que estés feliz No te preocupes, yo me encargo Eres tú mi gran amor Eres tú mi ilusión No puedo negarlo No puedo negarlo Y no sé qué me está pasando Eres tú mi gran amor Ok, ok Es mañato desde Guadalajara Con Quina Arroyo Y yo de Zamora Quintana Roo está en el mapa Carrillo Puerto